Si hay un género de videojuego que nunca falla, ese es el género de mundo abierto. Y es que este género de videojuegos es simplemente perfecto, ya que o puede seguir la historia o andar libremente por el mundo del juego. Es por eso que hoy te traigo una lista de los 10 mejores juegos de mundo abierto para PC. Espero que disfrutes de este video y sin más que decir, empecemos con el top. Scarlet Nexus se juega desde una perspectiva en tercera persona. El juego se desarrolla tanto en un futuro cercano como en una realidad alternativa, donde la humanidad ha desarrollado tecnología y ha formado una sociedad basada en las sustancias que se encuentran en los cerebros humanos. Estas sustancias también otorgan a los humanos superpoderes extrasensoriales. Los jugadores pueden asumir el control de Yuito Sumeragi o Kazane Randall, miembros de la otra fuerza de supresión, que tienen la tarea de defender a Niu y Muka, de criaturas conocidas como los otros. Si bien están equipados con armas de corto alcance como una espada, también poseen la habilidad de la psicoquinesis, lo que les permite arrojar objetos y escombros a enemigos hostiles. A medida que los jugadores progresan, se encuentran con diferentes miembros del grupo que los ayudan en el combate. Diomutant es un videojuego jugado desde una perspectiva en tercera persona. El mundo de biomutantes golpeado por un desastre natural, cuando el petróleo venenoso sale de debajo de la superficie y contamina el árbol de la vida. Para salvarlo, los jugadores deben ir al final de cada raíz, donde, aparte del aceite, una criatura está destruyendo la raíz al roerla. El jugador toma el control de una criatura parecida a un mapache, en un mundo lleno de animales mutados. El sistema de combate combina ataques cuerpo a cuerpo con disparos de largo alcance. A lo largo del videojuego, los jugadores también pueden cambiar sus habilidades, las mutaciones y las partes biomecánicas del cuerpo. También pueden combinar el poder de múltiples armas, cambiando entre diferentes armas durante el combate. Just Cause 4 se juega desde una perspectiva en tercera persona. El juego se desarrolla en un país sudamericano ficticio llamado Solís, en el cual nuestro personaje Rico Rodríguez se deberá enfrentar al recurrente grupo paramilitar Mano Negra, dirigido por una mujer llamada Gabriela. Rico puede viajar por el mundo del juego usando su traje de alas y su gancho de agarre, cuyas funciones se amplían para incluir la capacidad de colocar globos aerostáticos y propulsores de cohetes en los objetos. El juego presenta una gran variedad de vehículos y armas de fuego, además de un sistema de primera línea en el que las fuerzas rebeldes luchan contra el ejército de la Mano Negra en las fronteras de sus territorios. También cuenta con un sistema meteorológico y peligros ambientales como tornados y tormentas. Yakuza, Like a Dragon, es un videojuego con una perspectiva en tercera persona. Después de ser encarcelado durante 18 años y ser traicionado por su antiguo jefe, Ichiben emprende una búsqueda personal para convertirse en un héroe y descubrir el motivo de su traición junto a otros personajes jugables. Al igual que en los juegos anteriores de la serie, el jugador puede realizar misiones secundarias para obtener recompensas adicionales. El juego presenta un combate tipo RPG por turnos con un equipo de batalla de cuatro personas. Sin embargo, a diferencia de los típicos juegos de rol por turnos, los personajes pueden usar elementos circundantes cercanos, como bicicletas, para atacar a los enemigos. Una vez terminado el juego, los jugadores aún pueden continuar explorando el mundo. Final Fantasy XV es un videojuego con una perspectiva de tercera persona. El juego tiene lugar en el mundo ficticio de Eos, aparte de Insamnie, la capital de Lucis, todo el mundo está dominado por el imperio de Nibelheim, que busca el control del cristal mágico protegido por la familia real de Lucian. Los jugadores toman el control del protagonista principal Noctis durante su viaje por el mundo de Eos, mientras está acompañado por tres compañeros. El juego utiliza un sistema de batalla en tiempo real basado en la acción. En lugar de usar una interfaz de menú, el jugador selecciona comandos directamente asignados a los botones del controlador, como Atacar, Defender y Objetos. Las batallas tienen lugar dentro del entorno actual en lugar de pasar a una arena separada, y pueden variar desde llanuras abiertas hasta interiores de edificios cerrados. Assassin's Creed Black Flag es un videojuego jugado desde una perspectiva de tercera persona. La trama se desarrolla en una historia ficticia de eventos del mundo real, y sigue la lucha milenaria entre los asesinos, que luchan para preservar la paz y el libre albedrío, y los templarios, que desean la paz a través del control. El jugador se encontrará con junglas, fuertes, ruinas y pequeñas aldeas, además el mundo está construido para permitir a los jugadores mucha más libertad, como permitirles participar, abordar y capturar barcos que pasan, y nadar a las playas cercanas sin problemas. El jugador es el capitán de su barco, el Jackdaw, que es mejorable a través del juego, además de tener fácil acceso a la nave cuando sea necesario. Al abordar con éxito a un barco, se puede reclutar a nuevos miembros para tu tripulación, o enviar el barco a tu flota. Metal Gear Solid V es un videojuego con una perspectiva de tercera persona. Ambientada en 1984, la historia sigue al líder mercenario Venem Snake, mientras se aventura en el Afganistán ocupado por los soviéticos, y el Angola, región fronteriza de Zaire, para vengarse de las personas que destruyeron sus fuerzas y estuvieron a punto de matarlo. Los jugadores asumen el papel de Venem Snake, y deben escabullirse de varios puntos del mundo del juego, evitando a los guardias enemigos y sin ser detectados. El juego alienta a los jugadores a progresar en el juego sin matar, usando armas no letales como dardos tranquilizantes para someter a los enemigos. Spider-Man 2018 es un videojuego jugado desde una perspectiva de tercera persona. El juego narra una historia completamente original, que no está ligada a películas o cómics anteriores. Durante el transcurso de la historia, Spider-Man debe hacerle frente a una gran variedad de famosos enemigos. El jugador controla mayormente a Spider-Man en su rol de superhéroe, aunque en determinados momentos también puede jugar con Peter Parker como civil, y con Mary Jane en situaciones de infiltración. El juego presenta un sistema de combate variado, que le permite al jugador ejecutar combinaciones de golpes, tanto a nivel del suelo como en el aire, utilizar elementos del entorno como proyectiles arrojadizos, y realizar movimientos definitivos para derrotar a los enemigos. Watch Dogs Legion es un videojuego jugado en tercera persona. Ambientada en una representación ficticia de un Londres futurista y distópico, la historia del juego sigue al sindicato de hackers de ETSEC, mientras buscan limpiar su nombre después de ser incriminados por una serie de atentados terroristas. El juego se compone de varias misiones, incluidas aquellas que avanzan en la historia principal, misiones de liberación destinadas a liberar los distritos de la ciudad que aparecen en el escenario, misiones de reclutamiento para nuevos personajes jugables, y varias actividades paralelas con jugadores que pueden realizar una misión libremente. El combate incluye una mezcla de tiroteos, con armas de fuego letales y no letales, y movimientos de combate cuerpo a cuerpo, con enemigos que utilizan diferentes métodos dependiendo de cómo el jugador actúe contra ellos en el combate. Mafia, Definitive Edition, es un videojuego con una perspectiva de tercera persona. Al igual que el juego original, la nueva versión se desarrolla en la ciudad ficticia de los Theaven, durante la década de 1930, y sigue el ascenso y la caída de Tom Miangelo, un taxista siciliano estadounidense, convertido en gánster, dentro de la familia criminal Salieri. Los jugadores controlan a Tom Miangelo, a lo largo de la campaña para un jugador del juego, y su mundo se navega a pie o en vehículo. También incluye una configuración de dificultad clásica, que sirve como la configuración de dificultad más compleja del juego, cambiando algunas mecánicas del juego, como la gestión de municiones y la respuesta de la policía a los delitos. Llegamos al final de este top, y espero que algún juego te haya gustado. Si fue así no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. También te dejaré otro video con un top diferente por si lo quieres ver, y sin más que decir, nos vemos en otro video.